Capítulo 12. ¿Cómo comer? Cuando mi hijo menor y colaborador de este libro, Tom, tenía 13 años, nuestra familia se encontraba en las etapas finales de un progresivo cambio hacia el vegetarianismo. Un domingo por la mañana, Tom volvió a casa tras la noche en la casa de su mejor amigo y nos contó una historia que aún recuerdo. La familia de su amigo se ve interesado por sus hábitos alimentarios y, según mi hijo, lo habían interrogado durante la cena. La hermana de su amigo le había preguntado con cierta incredulidad. ¿Es cierto que no comes carne? Tom nunca se había detenido a reflexionar sobre sus hábitos alimentarios. Simplemente se había acostumbrado a comer lo que había en la mesa. Como no estaba preparado para contestar una pregunta semejante, se limitó a responder con un simple no, sin ofrecer ninguna otra explicación. La chica insistió un poco más. Entonces, ¿qué es lo que comes? Encogiéndose de hombros con indiferencia, mi hijo contestó, ¿supongo que solo plantas? Ella dijo, ¡oh! Y así se zanjó el tema. La razón por la que disfruto de esta historia es que la respuesta de mi hijo fue muy simple y escueta. No cabe duda de que estaba diciendo la verdad, aunque su respuesta fue muy poco convencional. A nadie se le ocurre decir, dame la carne de las nalgas del cerdo, por favor, cuando quiere que le pasen el jamón durante una comida. Y cuando alguien le pide a sus hijos que terminen su plato de guisantes y zanahorias, tampoco les dice, ¡cómete ya esas plantas! Pero desde que mi familia y yo modificamos nuestros hábitos alimentarios, he llegado a disfrutar pensando en la comida en términos de plantas o animales. Creo que concuerda muy bien con mi filosofía de transmitir la información sobre nutrición y salud de la manera más simple posible. En nuestro país, los alimentos y la salud son cualquier cosa menos algo simple. Me maravillo con frecuencia ante la complejidad de las diversas dietas existentes para perder peso. Los autores que las dan a conocer aclaran invariablemente que son fáciles de aplicar cuando en realidad nunca lo son. Las personas que siguen estas dietas se ven obligadas a contar calorías, puntos, reacciones, raciones o nutrientes. O a ingerir cantidades específicas de ciertos alimentos que se basan en relaciones matemáticas muy específicas. Además que hay que utilizar herramientas, tomar suplementos y rellenar hojas de trabajo. No debe sorprendernos que con este tipo de dieta rara vez se alcancen los objetivos. Comer debería ser una experiencia placentera y libre de preocupaciones y jamás basarse en privaciones. Para disfrutar de nuestros alimentos es esencial conseguir que siga siendo algo simple. Uno de los hallazgos más afortunados de la montaña de investigaciones nutricionales que he conocido es que la buena alimentación y la buena salud son una cuestión muy sencilla. La biología de la relación que existe entre los alimentos y la salud es excepcionalmente compleja. Sin embargo, el mensaje sigue siendo simple. Así lo reflejan las recomendaciones procedentes de la literatura publicada que se podrían describir en una sola frase. Adoptar una dieta vegetariana y de alimentos integrales y reducir el consumo de alimentos refinados, de sal y de grasas añadidas. Ver la tabla de la página 278. Suplementos. Los suplementos diarios de vitamina B12 y acaso también de vitamina D son recomendables para personas que pasan la mayor parte del tiempo en el interior o viven en climas nórdicos. Con respecto a la vitamina D, no se debería exceder la cantidad diaria recomendada. Y eso es todo. La ciencia considera que esa es la dieta que promueve la salud y causa la menor incidencia de enfermedades cardíacas, cáncer y obesidad. Así como también de otras dolencias occidentales. ¿Qué significa reducir al mínimo? ¿Deberías eliminar totalmente la carne de tu dieta? Los hallazgos del estudio de China indica que cuanto menor sea la cantidad de alimentos de origen animal que consumimos, mayor serán los beneficios para la salud. Aun cuando el porcentaje se reduce del 10 al 0% de las calorías. De modo que no resulta descabellado asumir que el porcentaje óptimo de productos de origen animal incluidos en la dieta es igual a cero. Al menos para cualquier persona con predisposición a contraer una enfermedad degenerativa. No obstante, esto no se ha demostrado de forma categórica. Efectivamente, la mayoría de los beneficios para la salud se obtienen con niveles muy bajos de alimentos de origen animal. Pero nunca se ha probado con valores igual a cero. Mi consejo es que intentes eliminar todos los productos animales de tu dieta. Pero sin obsesionarte. Si la base de una sabrosa sopa de verduras contiene pollo, si una sustancia rebanada de pan de trigo integral incluye algo de huevo, no te preocupes. Es muy probable que estas cantidades no tengan demasiada relevancia en términos nutricionales. Mi consejo es que intentes eliminar todos los productos animales de tu dieta, pero sin obsesionarte. Si la base de una sabrosa sopa de verduras contiene pollo, si una sustancia rebanada de pan de trigo integral incluye algo de huevo, no te preocupes. Es muy probable que estas cantidades no tengan demasiada relevancia en términos nutricionales. A la hora de aplicar la dieta es mucho más importante que seas capaz de relajarte y que no te inquietes por estas ínfimas cantidades de alimentos de origen animal. En especial cuando comes fuera de casa o compras comidas preparadas. Pero al hacerte esta recomendación no pretendo sugerirte que incorpores deliberadamente pequeñas porciones de carne en tu dieta diaria. Mi consejo es que intentes evitar todos los productos de origen animal. Viene una tablita aquí, dice come todo lo que te apetezca consumiendo una amplia variedad de productos de cualquier alimento vegetal, integral y sin refinar. Voy a intentar explicar esta tablita. Viene categoría general, frutos y luego viene ejemplos específicos. Naranja, okra, kiwi, pimiento rojo, manzana, pepino, tomate, aguacate, calabacín, arándano, fresa, pimiento verde, frambuesa, diversos tipos de calabaza. Mora, mango, berenjena, pera, melón, papaya, pomelo, melocotón. Luego viene hortalizas y dice flores. Brócoli, coliflor. Habitualmente no se comen muchas de amplia variedad de flores que son comestibles. Talles y hojas, espinaca, alcachofa, col rizada, lechuga, todas las variedades, col, acelga, verduras de color verde oscuro, apio, espárrago, hojas de mostaza, coles de bruselas, hojas de nabo, hojas de remolacha, endivia, albahaca, boc, rúcula, perejil, cilantro, riubarbo, algas, raíces, patata, todas las variedades, remolacha, zanahoria, nabo, cebolla, ajo, jengibre, puerro, rábano, colinabo. Legumbres, judías verdes, soya, guisantes, judías azuki, cacahuates, judías de ojo negro, alubias, judías blancas, lentejas, judías pintas. Hongos, champiñón blanco, baby, vela, cremini, portobelo, chitaque, setas. Frutos secos, nueces, almendras, nueces de macadamia, pecanas, anacardos, avellanas, pistachos. Cereales integrales en pan, pasta, etc. Trigo, arroz, maíz, sorgo, trigo, sarraceno, camut, tef, mijo, centeno, avena, cebada, amaranto, quinoa, espeta. Dice aquí, reducir carbohidratos refinados, pasta, excepto las de cereales integrales, pan blanco, crackers, azúcares y la mayoría de los postres y tartas. Aceites vegetales añadidos, aceite de maíz, de cacahuate, de oliva, pescado, salmón, trucha, bacalao. O sea, aquí te dice que esto lo debes de reducir. Evitar carne roja, filete, hamburguesa, manteca de cerdo, aves, pollo, pavo, productos lácteos, queso, leche, yogur, huevos, huevos y productos con alto contenido de huevos, por ejemplo mayonesa. Existen excelentes razones para llegar hasta el final. Primero, adoptar esta dieta requiere un cambio radical en tu forma de entender la nutrición. Debo advertirte que es mucho más difícil hacerlo a medias. Si planificas una dieta que incluya alimentos de origen animal, los tomarás seguramente en mayor cantidad de lo que deberías. Segundo, solo pensarás en las privaciones. En lugar de valorar que tus nuevos hábitos alimentarios te permiten comer todos los alimentos de origen vegetal que deseas, lo considerarás como una limitación. Y esto no te ayudará a mantener la dieta a largo plazo. Si tienes un amigo o amiga que ha sido fumador durante toda su vida y ha acudido a ti para pedirte consejo, ¿Acaso le recomendarías que redujera el número de cigarrillos que fuma al día hasta llegar a dos? ¿O le aconsejarías que abandonara completamente el tabaco? Por tanto, incluso con la mejor de las intenciones, a veces la moderación es un obstáculo para el éxito. ¿Puedes hacerlo? Para la mayoría de los norteamericanos sería imposible renunciar prácticamente a todos los productos de origen animal, entre ellos la carne de vaca, el pollo, el pescado, el queso, la leche y los huevos. Sería lo mismo que pedirles que dejaran de respirar. La idea sería tildada de extraña, fanática o fantástica. Este es el mayor obstáculo para optar a una dieta vegetariana. La mayoría de las personas que oyen hablar de ella no la toman en serio, a pesar de sus impresionantes beneficios para la salud. Si eres de estas personas, si sientes curiosidad por estos hallazgos, pero sabes que jamás serás capaz de dejar de ingerir carne, sé que no habrá nada que pueda decir para lograr que cambies de opinión. Tienes que intentarlo. Prueba un mes. Has estado comiendo hamburguesa con queso durante toda tu vida. No te morirás si no la comes durante un mes. Este tiempo no es suficiente para obtener beneficios a largo plazo, pero sí para que descubras cuatro cosas. Cuando adoptas una dieta vegetariana, hay algunos alimentos maravillosos que nunca hubieras descubierto de otro modo. Quizá no comas todo lo que desearías. El anhelo por comer carne puede durar más de un mes, pero probarás una enorme cantidad de productos deliciosos. Las cosas no son tan malas como parecen. Algunas personas se adaptan rápidamente a esta dieta y luego se aficionan a ella. Amoldarse completamente a esta nueva forma de comer puede tardar varios meses, pero todos aquellos que la prueban descubrirán que es mucho más fácil de lo que se imaginaban. ¿Te sentirás mejor? Al cabo de un mes, la mayoría de las personas notarán la mejoría y, con toda probabilidad, también habrán perdido peso. Si te haces un análisis de sangre antes de iniciar esta dieta y otro al concluirla, es muy posible que notes cambios significativos en un periodo de tiempo breve. Y lo más importante, descubrirás que es factible. Quizá llegues a aficionarte a la dieta o quizá no, pero al menos habrás conseguido hacer un mes de prueba sabiendo que es posible. Si te lo propones, puedes lograrlo. Todos los beneficios para la salud de los que he hablado en este libro no son solo para monjes tibetanos o espartanos fanáticos. También tú puedes disfrutar de ellos. La decisión está en tus manos. El primer mes puede ser todo un desafío. En breve hablaré más de ello. Pero luego resulta mucho más fácil y para muchos se convierte en un verdadero placer. Reconozco que no es fácil creer en lo que digo hasta que lo experimentas por ti mismo. Pero cuando adoptas una dieta vegetariana, tus gustos empiezan a cambiar. No solamente deja de apetecerte la carne, sino que también comienzas a descubrir nuevos sabores en la mayoría de los alimentos que consumes. Sabores que estaban adormecidos cuando ingerías una dieta basada esencialmente en productos de origen animal. Un amigo mío afirmó en cierta ocasión que era como si te arrastraran a un cine donde se proyecta una película independiente cuando lo que tú deseabas ver era la última película de acción de Hollywood. Entras en la sala refunfuñando, pero para tu sorpresa descubres que la película es excelente y te gusta mucho más que la de pistoleros que habías elegido. La transición. Bueno, si aceptas mi sugerencia de probar una dieta vegetariana durante un mes, lo más probable es que debas afrontar 5 desafíos principales. Durante la primera semana, mientras tu sistema digestivo se adapta a la nueva alimentación, puedes sentir el estómago revuelto. Esto es natural, no hay nada de qué preocuparse y por otra parte no dura demasiado tiempo. Debes dedicar parte de tu tiempo a la dieta. No dejes que esto te contraríe. También el cáncer y las enfermedades cardíacas necesitan tiempo para desarrollarse. Tendrás que aprender algunas recetas nuevas, estar dispuesto a probar nuevos platos y descubrir nuevos restaurantes. Deberás prestar atención a tus gustos y descubrir cuáles son las comidas que realmente disfrutas. Esta es la clave. Tendrás que prepararte psicológicamente. Con independencia de lo lleno de comida que esté el plato, muchos de nosotros hemos sido educados para pensar que no constituye una verdadera comida si no contiene carne. Deberás superar este prejuicio. ¿Acaso ya no puedas ir a los restaurantes que conoces y si lo haces no podrás pedir los mismos platos? Esto requiere cierto grado de adaptación. Es probable que tus amigos, familia y colegas no te apoyen. Por diversas razones a muchas personas le molestará tu decisión de ser vegetariano. ¿Acaso porque en el fondo saben que su propia dieta no es muy sana y le sienta mal que alguien sea capaz de renunciar a hábitos alimentarios poco saludables cuando ellos mismos no son capaces de hacerlo? También me gustaría darte algunos consejos para tu primer mes. A largo plazo, ser vegetariano es más barato que llevar una dieta basada en alimentos de origen animal. Sin embargo, durante el periodo de aprendizaje quizá gastes un poco más de dinero probando diversas alternativas. No te prives de hacerlo. Merece la pena. Come bien. Si lo haces fuera de casa, prueba diferentes restaurantes hasta encontrar algunos platos vegetarianos que son realmente muy sabrosos. Los restaurantes étnicos suelen ofrecer la mayor cantidad de platos vegetarianos y sus peculiares sabores también son exquisitos. Sal a descubrir lo que hay allá afuera. Come lo suficiente. ¿Acaso adelgazarse a uno de tus objetivos para gozar de una buena salud y una dieta vegetariana es muy probable que lo consigas? Pero no te prives de nada. Hagas lo que hagas, no te quedes con hambre. Consume una amplia variedad de alimentos. Combinarlos es importante tanto para obtener todos los nutrientes necesarios como para mantener vivo tu interés por la dieta. La idea básica es que puedes adoptar una dieta vegetariana, disfrutar de ella y sentirte satisfecho por tu elección. Sin embargo, la transición de una a otra dieta es todo un desafío. Hay obstáculos psicológicos y también prácticos. El cambio requiere tiempo y esfuerzo. Aunque no recibas el apoyo de tu familia o amigos, los beneficios son milagrosos y te sorprenderá comprobar que no es tan difícil cambiar los hábitos alimentarios. Prueba el reto de adoptar la dieta durante un mes. Además de estar haciendo algo importante por ti mismo, también formarás parte de la vanguardia que trabaja a favor de que el país tenga un futuro más pobre, en grasas y mucho más sano. Mi colega Glenn era un carnívoro convencido hasta hace muy poco tiempo. De hecho, hace poco siguió la dieta Atkins para adelgazar algunos kilos, pero la abandonó cuando descubrió que sus niveles de colesterol se habían disparado. Glenn tiene 42 años y un importante sobrepeso. Le pasé un borrador del manuscrito del estudio de China y aceptó el desafío de probar la dieta durante un mes. He aquí algunas de sus observaciones. Sugerencias de Glenn La primera semana es un verdadero desafío. Resulta difícil imaginar qué se puede comer. No soy buen cocinero, de modo que conseguí varios libros de recetas e intenté preparar algunos platos veganos. Soy una de esas personas que se dejan caer por el McDonald's o calientan en el microondas un plato congelado para cenar. Por ese motivo, me molesta tener que cocinar todas las noches. Al principio, al menos la mitad de los platos que preparé fueron a parar a la basura, pero con el paso del tiempo descubrí algunos que me encantaron. Mi hermana me pasó la receta de un guiso de cacahuetes del oeste africano, que era absolutamente increíble y muy diferente a todo lo que había saboreado hasta entonces. Mi madre me dio una receta de un chili vegetariano que estaba riquísimo. Y yo descubrí un enorme plato de espaguetis de trigo integral acompañado de muchas verduras y una falsa salsa de carne hecha de soya, que era una delicia. Me gustaría que alguien lo probara y me dijera qué es lo que contiene. Apuesto que nunca adivinaría que es un plato vegano. Sin embargo, todo esto requiere tiempo. Ahora estoy volviendo a descubrir la fruta, que siempre me ha encantado, pero por alguna razón prácticamente no consumía. No es lo mismo que comer carne, pero la disfruto más que nunca. Ahora tomo pomelo como aperitivo y me encanta. Antes nunca hubiera hecho algo semejante. Creo francamente que mis gustos se están tornando más sensibles. He intentado evitar comer fuera de casa, algo que suelo hacer con mucha frecuencia, por temor a no encontrar ningún plato vegano. Pero me he aventurado a probar algunos nuevos restaurantes, incluyendo un maravilloso vietnamita. Y he descubierto algunas guarniciones veganas que son exquisitas. Sé que la mayoría de los platos vietnamitas no son estrictamente veganos, ya que muchos contienen salsa de pescado. Pero en términos nutricionales, las cantidades no son importantes. Hace unos días salí con un grupo de personas a quienes les apetecía ir a una pizzería. Y no pude negarme a acompañarlas. Pedí una pizza de vegetales sin queso. Yo pensaba que iba a ser incomible, pero cuando llego a la mesa descubrí que la masa era de trigo integral. Y francamente debo decir que estaba deliciosa. Desde entonces muchas veces compro una de esas pizzas para traer a casa. He descubierto que mi apetencia por los productos cárnicos está disminuyendo. En particular cuando me cuido muy bien y de no llegar a sentir demasiada hambre. A decir verdad, estoy comiendo como un cerdo. Como toda mi vida he tenido problemas de sobrepeso, estaba acostumbrado a prestarle mucha atención a lo que comía. Ahora como igual que un loco y me siento muy orgulloso. Puedo decir con toda franqueza que estoy disfrutando como nunca de la comida. En parte porque ahora soy más quisquilloso con lo que me llevo a la boca y solo consumo alimentos que me gusten de verdad. El primer mes pasó más rápido de lo que había imaginado. Perdí 10 kilos y mi colesterol se redujo drásticamente. Ahora invierto mucho menos tiempo en la dieta y en especial desde que he descubierto varios restaurantes a los que puedo ir a comer. Y también desde que me he acostumbrado a preparar varios platos y luego congelarlos. Mi congelador está lleno de comida vegana. Hace ya varias semanas que he terminado el experimento y he dejado de considerarlo como tal. Ya no se me ocurre ninguna razón por la cual volver a mis viejos hábitos alimentarios. Parte 4. ¿Por qué nunca había escuchado hablar de esto? Es bastante habitual que cuando las personas oyen hablar de una información científica que justifica un cambio radical de la dieta en favor del vegetarianismo, no puedan dar crédito a sus oídos. Si todo lo que dices es cierto, se preguntan, ¿por qué nunca he oído hablar de ello? Es más, ¿por qué en general he oído opiniones contrarias a lo que tú dices? Que la leche es un buen alimento, que necesitamos ingerir carne para obtener proteínas y que el cáncer y las enfermedades cardíacas tienen causas genéticas. Estas preguntas son legítimas y sus respuestas desempeñan un papel crucial en esta historia. Sin embargo, con el fin de llegar a conocer dichas respuestas, creo que es esencial saber cómo se produce la información y cómo se da a conocer al público en general. Como comprobarás, una gran parte del tema está gobernada por la regla de oro. El que tiene el oro impone las reglas. Existen industrias poderosas, influyentes y enormemente acaudaladas que comenzarán a perder enormes cantidades de dinero si a los norteamericanos se les ocurre adoptar una dieta vegetariana. Su salud financiera depende del control que puedan ejercer sobre la información que se proporciona al público sobre la nutrición y la salud. Como toda buena empresa, estas industrias están dispuestas a hacer cualquier cosa que esté dentro de sus posibilidades con el fin de proteger sus beneficios y a sus accionistas. Es probable que pienses que la industria ofrece dinero bajo cuerda a científicos para falsear datos, que soborna a los funcionarios del gobierno o emprende actividades ilegales. Muchas personas adoran las historias sensacionalistas. Pero en general, por lo que yo sé, los poderosos intereses que mantienen el estatus que no realiza negocios ilegales no pagan a los científicos ni sobornan a los funcionarios. La situación es mucho peor que eso. Todo el sistema, el gobierno, la ciencia, la medicina, la industria y los medios se interesa más por los beneficios que por la salud. Antepone la tecnología, los alimentos y prefiere la confusión a la claridad. La mayor parte de esta confusión respecto de la nutrición se crea mediante procedimientos legales a la vista de todos. Y se divulga a través de personas bien intencionadas y confiadas, sean investigadores, políticos o periodistas. El aspecto más perjudicial del sistema no es sensacionalista y es probable que su descubrimiento no cause demasiado revuelo. Se trata de un enemigo silencioso que pocas personas pueden ver y comprender. Mis experiencias dentro de la comunidad científica ilustran la forma en que el sistema genera información poco clara y también el motivo por el cual nunca antes habías oído el mensaje que trae este libro. En los siguientes capítulos he dividido el sistema de problemas entre distintas entidades, la ciencia, el gobierno, la industria y la medicina. Pero, como podrás comprobar, existen casos en los que resulta prácticamente imposible distinguir la ciencia de la industria, el gobierno de la ciencia o el gobierno de la industria. Bueno, vamos a pasar al capítulo número 13 que se llama El lado oscuro de la ciencia y es la página 287 de este libro. Este libro tiene en su totalidad 423 páginas. 423 páginas tiene el libro y vamos en la página 287. Bueno, en la página 287 veremos el capítulo número 13 y se llama El lado oscuro de la ciencia. Los veo en la próxima lectura. ¡Gracias! ¡Gracias!